Música 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 No hay nadie como mi Dios Música No hay nadie como mi Dios Música Yo te amo Que te ama Yo te digo Que te da Yo te amo Que te dejo Que te dejo Música No hay nadie como mi Dios No hay nadie No hay nadie como mi Dios No hay nadie Yo te amo Que te ama Yo te digo Que te da Yo te amo No hay nadie como mi Dios 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 No hay donde No hay жиз мен La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Venimos otra vez para celebrar el amor de nuestro Dios. Y al prepararnos, reconozcamos nuestros pecados y pidamos del Señor su gran misericordia y perdón. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho el pensamiento, parada, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso reconozco a Santa María y a servirte, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derramas sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis En aquel día, dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces, el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo, y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces, el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño. Y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado el hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre, y ese exclamó, esta si es hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Y de la costilla que le había sacado el hombre, y se unirá a su madre, y se unirá a su madre, y se unirá a su madre, y se unirá a su madre. Y de la costilla que le había sacado el hombre, y se unirá a su madre. Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el hombre, y se unirá a su madre, y se unirá a su madre. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, en verdad que ahora todavía no vemos al universo entero sometido al hombre. Porque si vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles. A Jesús. Que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios. La muerte que Él sufrió redonda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso, convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. Por eso, el Santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. . Palabra de Dios. . . . Gracias. 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 Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después, tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, entramos en el misterio de la creación y recordamos que Dios en su sabiduría los creó hombre y mujer. Hombre y mujer, diferentes, en contraste uno al otro. Hasta los cromosomas son diferentes. Ustedes saben de la ciencia que la mujer tiene de cromosomas 2X, no la cerveza, los cromosomas. Y el hombre tiene X y Y, hasta el nivel celular, son diferentes. Y esta diferencia es el plan del Señor para que se continúe la raza humana. Tienen esta habilidad de la creación. Continúan el trabajo creador de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué milagro! Y ese es un propósito de que se unan el hombre y la mujer en el matrimonio y en el amor permanente. El otro propósito es precisamente eso, el amor, amarse uno al otro y unirse. El amor unitivo, en que el hombre puede defender a la mujer y la mujer apoya al hombre, en que puede ser como un equipo. sea un equipo emparecesco, sea un equipo económico, pero más importantemente, un equipo en la amistad y el amor. Esta es la creación, el misterio de la creación. Y viene de la bondad de Dios, que es amor. Y creó al hombre y a la mujer para amarse. ¡Qué bondad de Dios! ¡Qué bueno! Es precioso de Dios para haber hecho la creación así. Tenemos el salmo hoy. Y este salmo se usa muchas veces en las bodas. Hasta que tu esposa será como una barra fecunda en la casa. Hasta que vivan para ver a los hijos de sus hijos. ¡Qué bonito! Algunas personas viven a ver a los hijos de los hijos de sus hijos. Y no muchos viven para más que esto. Pero ver a los nietos, los bisnietos, es una gran bendición. Es como parte en lo que Dios ha hecho en el mundo. Es crear las próximas generaciones. Sabiendo esto, recordamos que en el Evangelio y en la primera lectura, Jesús y Moisés hablan del divorcio. Del divorcio. Algo así creado por el Señor se rompe. Y el divorcio existe entre esposo y esposa. Hay muchos divorcios. Dicen que en nuestra sociedad, la mitad de matrimonios terminan en el divorcio. ¿Por qué? ¿Por qué tantos divorcios? Debemos saber al principio que si hay abuso, si hay abuso, si hay abuso verdadero, si hay algunas cosas muy serias que pasan, uno no puede tener otra opción que el divorcio. Pero no puede ser que esto ocurra en la mitad de los matrimonios. Entonces, ¿por qué tantos divorcios? Les digo unas ideas, unas posibilidades. Primero, teniendo sexo demasiado temprano. Un amigo mío me dijo una vez que si un hombre y una mujer no tienen sexo, antes de la tercera vez en que se salen, algo anormal acerca de ellos. Imagínense. Pero esa es la actitud del mundo. Se conocen, salen y van a la cama. Pero esa es una razón para que se casen sin pensar. Solamente por el placer sexual. Y eso es una causa del divorcio. Pensando que esa es la razón para casarse. El sexo se dice hacer amor. Pero no hace el amor en el sentido de crear el amor. El sexo es una celebración de un amor que ya existe. Específicamente el amor comprometido de matrimonio. Con este amor solamente se celebra con relaciones sexuales. Y si lo hacen demasiado temprano, uno tiene una idea no correcta de lo que es. Y eso es una razón para que la pareja se rompe. Otra razón, aunque parezca mentira, es cuando la pareja vive juntos antes de casarse. Esa es una razón para el divorcio. Porque viviéndonos casar juntos sin casarse, uno tiene la idea que yo puedo salir de esto en cualquier momento. Puedo dejar eso. No somos casados. Podemos separarnos en cualquier momento. Pero el problema es que si se casan, ¿qué es la diferencia? Quien en la mente se puede separar en cualquier momento, aunque tenga el matrimonio o no. Y se ha cambiado en nuestra cultura la idea del matrimonio. No pensando que es algo permanente, sino que es algo que uno pone a la prueba. Si me gusta, lo guardo. Si no me gusta, lo dejo. Esa es la idea de nuestra cultura. Y es hacer diferentes definiciones del matrimonio. Y esa es una razón también para que haya tantos divorcios. Hay una crisis de compromiso. Nadie quiere hacer un compromiso a nada. No solamente al matrimonio. Yo puedo decir eso al sacerdocio. Hay personas que salen del sacerdocio porque no les gusta. No están dispuestos a hacer la lucha. Es una vida difícil. Pero el matrimonio también es difícil. No es nada fácil. No es automático. El amor no es automático. Uno tiene que trabajar en el sacerdocio. Muchas personas no están preparadas para pasarse. Saben que en la iglesia tenemos un proceso de preparación que se dice que es seis meses. A veces lo hacen aún más rápidamente. Pero se quejan. ¿Por qué tenemos que preparar tanto tiempo? Seis meses es demasiado. Yo soy sacerdote. Me preparé tres años como candidato y cinco años en el seminario. Antes de hacer el compromiso de mi vida. Ocho años. Bueno. Bueno. ¿Y si se necesitaba hacer una preparación de ocho años para casarse? Bueno. Sería difícil casarse. Pero les digo. Habría menos divorcios. Porque sería precioso el matrimonio. Es algo precioso. Y debemos valorarlo así. Pues. Un crisis de compromiso. Y no quiero trabajar a través de las dificultades. Se hace difícil. Me voy. Mis papás pueden haberse divorciado. Porque mi mamá era alcohólica. Bebía mucho demasiado. Y mi papá siempre expresaba su rabia. Y era un ciclo vicioso. Mamá bebía más. Papá gritaba más. Y esto hacía que mi mamá bebiera más. Que hizo que papá. Gritaba más. Un ciclo. ¿Qué pasa? Van a divorciarse. Pero mis papás no creían en el divorcio. Se separaron. Mamá. Arribó su alcoholismo. Fue a Alcólicos Anónimos. Y dejaba de tomar. Papá cambiaba su genio un poco. Para no gritar tanto. Les aseguro que no gritaba tanto. Porque también gritaba nosotros. Pero se hizo también un cambio de actitud. Que la mujer no debe quedarse siempre en la casa. Puede trabajar fuera. Puede tener su propia vida. Y mamá aprendió los negocios. Regresando juntos. Una Navidad. No puedo olvidar esa Navidad. Que el regalo de Navidad. Cuando sus padres se reunieron. Y trabajaron en el matrimonio. Y aunque no era perfecto. No era perfecto. Pero era mucho mejor. Porque trabajaron en las dificultades. Y resolvieron ellos lo mejor que podían. Vale la pena. Vale la pena preservar el matrimonio. Pero debe recordar. El matrimonio necesita el sacrificio y el amor. Y el amor no dice. ¿Qué puedo obtener de ti? El amor dice. ¿Qué puedo darte? Si uno quiere decir. ¿Qué puedo obtener de ti? Los dos van a quedarse desilusionados. Porque van a decir. Él no me ama. Ella no me ama. No me da bastante de lo que quiero. Cada uno. Centrado en sí. Pero si uno dice. ¿Qué puedo hacer para amar? Van a estar sorprendidos. En una sorpresa. Muy bien. Porque sienten el amor. De la otra persona. Dando el amor. Uno no recibe más. Es un misterio. Pero es un matrimonio con éxito. Y que así sea. Porque. Ver a los hijos de sus hijos. Es un don tan grande. Y estar juntos con sus abuelos. Es un don aún más grande. Como digo. Algunos matrimonios. Tienen disolverse. Porque hay abuso. No hay habilidad en ninguna forma. De quedarse juntos. Pero esa es una minoría. Por la mayoría de los matrimonios. Vale la pena. Son preciosos. No los pierdan. El amor permanente es posible. Que seamos testigos de esto. Y que así sea. Amén. Nos levantemos para nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso. Padre todopoderoso. Creador del cielo y la tierra. De todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Incomunito de Dios. Nacido en el Padre. En el Padre. De todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero. Señor Jesucristo. Dios verdadero. En el Padre. En el Padre. En el Padre. En el Padre. De la Padre. De la Padre. Y resucitó el tercer día. Según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentada a la derecha del Padre. Y de nuevo entró. En el Padre. Para buscar amigos y martes. Y su reino muy grande. Creo en el Espíritu Santo. Señor. Orgador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Y con el Padre y del Hijo. Recibe una misma adoración y gloria. Y que adoró con los proveedores. Creo en la iglesia. En el Espíritu Santo. Santa Católica y apostólica. Confieso que regaló el bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Oramos. Venimos ante el Señor día tras día. Pues Dios es bueno. Y escucha a los que le confían. Por los que pastorean. Al rebaño fiel. Para que siempre busquen. La voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Que roba los dueños. Por los dirigentes del gobierno. Y los legisladores. Para que sus leyes beneficien a las familias. Roguemos al Señor. Que roba los dueños. Por los abrumados. Por las limitaciones físicas y mentales. Para que encuentren valentía en Dios. Quien todo lo puede. Roguemos al Señor. Que roba los dueños. Por los pueblos. Por los pueblos autónomos de las Áfricas. Para que las injusticias del pasado. Hagan paso a la justicia. Paz y bendiciones abundantes. Roguemos al Señor. Que roba los dueños. Por todos los presentes. Para que su fe y sencillez. Los lleven a un conocimiento más profundo del reino de Dios. Roguemos al Señor. Que roba los dueños. Por el eterno descanso de María Peralta y Carmen Miranda. Por quienes ofrecemos esta misa. Roguemos al Señor. Que roba los dueños. Por la intención especial de María Luis. Abuela de Vivian Suárez. Abuela de Vivian Suárez. Que murió hoy. Roguemos al Señor. De verdad los dueños. Dios, creador nuestro. Tú nos has dado la salvación. Acepta estas súplicas y nuestras luchas. Mientras esperamos tu venida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las ofrendas serán traídas por Anel y Antonio Vargas. La segunda correcta de hoy es por la formación cristiana. El ofertorio, el viñador, la 667-667. El ofertorio, el ofertorio, el diablo, el viñador, la 667-667. ¡Suscríbete al canal! 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 Así pues, Padre, al celebrar la ola en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, hoy te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Padre, al Señor, es tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Jesucristo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijas María Peralta, Carmen Miranda y María Luis A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Acuérdate de todos nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítalos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En unidad del Espíritu Santo Todo amor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Ahora, como una familia de fe, recemos juntos en las palabras que nos enseñó Jesús. Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos con tu reino. Hazte tu voluntad en el tiempo como te hicieron. Danos hoy, nuestro Padre y el Padre, perdona nuestras fuerzas. Nunca vivimos, nosotros perdonamos a los que nos ven. No nos descares en la habitación. Líbranos del mar. Líbranos de todos los mares, Señor, y concédenos la paz a nuestros días. Para que, aislados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria de venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! De tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con su Espíritu. O prestamos uno al otro una señal de la paz. ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! Es el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Señor, Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias. 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 Yo sé dónde quiero llevar tu palabra a la humanidad. Quiero decirle a la gente que yo nunca hablaste de precio en la voz. Quiero decirle a la gente que yo nunca hablaste de precio en la voz. Quiero decirle a la gente que tú eres la vida y la salvación. Quiero decirle a la gente que yo nunca hablaste de precio en la voz. Quiero decirle a la gente que yo nunca hablaste de precio en la voz. Quiero decirle a la gente que yo nunca hablaste de precio en la voz. Quiero decirle a la gente que yo nunca hablaste. Quiero decirle a la gente que yo nunca hablaste de precio en la voz. Quiero decirle a la gente que yo nunca hablaste de precio en la voz. Quiero decirle a la gente que yo nunca hablaste de precio en la voz. Quiero decirle a la gente que yo nunca hablaste de precio en la voz. Quiero decirle a la gente que yo nunca hablaste de precio en la voz. Dios Omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestial, concédenos ser transformados en Aquel a quien hemos presidido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, sentarse. Al principio, en nombre de Padre Kenny, quiero darles las gracias por todas las oraciones que ustedes hicieron por los peregrinos en los santuarios de María durante su peregrinaje. Todo fue un éxito grande y también ellos estaban rezando cada día en misa y en el rosario por nosotros. Entonces, gracias por eso. Mañana vamos a bendecir los animales a la unidenia enfrente de la iglesia. Traigan sus mascotas, sus caballos y sed. Pero vamos a bendecirlos en el nombre de San Francisco de Asís. Pueden montar los caballos, eso será mejor. Mañana es el domingo para el respeto de la vida. Vamos a tener una hora santa aquí en la iglesia de las 3 a las 4. Y van a ser seguidos por el rosario de fin y fin del mundo. Todos los Estados Unidos van a estar rezando el rosario en esta misma hora que para nosotros es las 4. Entonces, 3 a 4, por la Santa Padre Vida, 4, rosario con todo el par. Vamos a entrenar nuevos moradillos por estudiantes en el quinto grado. Y arriba, el próximo sábado, el 13 de octubre a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Invito a los jóvenes y también animen a sus hijos y sus nietos, si están interesados o interesadas, que vengan a este entrenamiento para hacerse servidores de la verdad. Favor de unirse y rezar por su nación también es el sábado 13 a las 12 de la tarde. Este rosario del public square se dice, vamos a tomar lugar en el rincón de Saxon y Maximilian, acerca del letrero para Nuestros Señores de los Lagos, el letrero de la iglesia. Por favor, traigan sus propias sillas de acuerdo. El sábado 20 vamos a tener nuestro festival anual de la parroquia. Y también en eso vamos a tener una festividad de comida internacional. Les va a gustar mucho. Más información está en el boletín. El próximo día, el 21, que es domingo, a la misa de mediodía, va a ser una celebración para Nuestra Señora de Peña, Francia. Va a ser una procesión después de misa y una recepción después en el sábado. Vamos a tener un entrenamiento de CTI, Resucitación Carreo Fulminar, el jueves 25 de octubre, y eso es en la tarde. Vamos, queremos representativos de cada organización de la parroquia, pero todos están invitados. Si están interesados en aprender el CTI, es en la tarde del jueves 25. Y a ver. Sí, este es el próximo anunciado. Anunciar el baile, dice. Ok. Tenemos el baile de la hispanidad el día 13 de octubre, que es el sábado, que viene desde las 8 y media después de misa hacia las 12 y media de la madrugada. Y es $13 para una persona o $25 para una pareja. Que todos vengan y disfruten este evento, que no solamente es un baile, pero también es un evento de reunirnos en comunidad y disfrutar el tiempo juntos. Es el sábado que viene a las 8 y media de la tarde. También necesitamos a niños y niñas para estar en la procesión y coronación de nuestro Señor de la Divina Providencia el fin de noviembre. Por favor, vean a Rosín o Carmen Medialía. Y Carmen está allá y Rosín está también allá. Vean a ella si están interesados a estar en la procesión. Y si tienes la suerte o la bendición de tener a una esposa o un esposo, hoy, por favor, dales un abrazo. Diles, te amo. Aprecen este don de Dios. Muy bien. Un abrazo. Te quiero. Oh, están siendo una hora. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Aprecen este don de Dios que se sienten otra vez. Lo siento. ¿Está alguien visitando aquí de otro lugar? Por favor, levante la mano. Visita. ¿Están visitando? ¿De dónde? ¿De dónde? No importa. ¿De dónde? ¿De Perú? De Perú. Bienvenidos. ¿Alguna persona que está celebrando su cumpleaños? Cumpleaños. ¿Víctor? No, no, no. No, no, no. ¿Otro? ¿Cumpleaños? Feliz cumpleaños. ¿Alguien otro? ¿Alguien otro? ¡Feliz cumpleaños! ¿Alguien otro? ¿También? ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! ¿Puedo preguntarte aquí cuántos años tienes? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Las otras le dijeron que tienen 29. ¿Alguien otro? Muy bien. ¿Hay alguna pareja que está salgando el aniversario de su matrimonio? Aniversario de su matrimonio. Bueno. ¿Espera? ¿Oh? Si, va a ser mi alimento. Vengan in italiana, guau. Es una noche excelente para tener esa celebración. ¿Cuántos años? Dos. ¿Conce? Dos. ¿Conce o dos? Extienda la mano, por favor. Padre Dios, bendice a estos hijos tuyos que están celebrando el aniversario de su matrimonio. Tú, Señor, nos llamaste a amarse. Que siempre estés en su lugar, con tu amor, con tu gracia, con tu paz y tu alegría. Y bendícenos siempre al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y al fin, tenemos el crucifijo de vocaciones, que va a Nancy y Salvador. ¿Es labrador o dos abiertos? Otero y labrador. Pero son casados, son casados. O, van a rezar con vocaciones al sacerdocio, al diáconado permanente, a la vida religiosa, al matrimonio y al ministerio de la iglesia. Y recen también con nuestro serenista Francisco y nuestro candidato del diáconado Lombo. Y que sus oraciones produzcan mucho fruto para la iglesia. Gracias. Gracias. La salida a Santa María del Camino, la 405-405. Canta María del Camino. ¡Ven con nosotros a nuestra provincia! ¡Santa María! ¡Ven con nosotros a nuestra provincia! ¡Santa María! ¡Ven! ¡Ven con nosotros a nuestra provincia! ¡Santa María! ¡Ven con nosotros a nuestra provincia! ¡Santa María! ¡Ven!